Hola a todos. Hong Yuan Lingtong. Todos corazón a corazón. Nos fundimos con nuestras conciencias puras. Y todos vamos a nuestro mejor estado de conciencia. Desde nuestro estado más puro de conciencia, sentimos nuestra conexión. Y experimentamos que corazón a corazón formamos un poderoso campo de conciencia mundial. Ahora solo experimentan este estado. No, dos puntos. Uno, experimenta tu estado más puro de conciencia. Dos, experimenta nuestro campo de conciencia pura. Esto está creado por la fusión de todas las conciencias puras de todos. Usa tu conciencia pura. Para conectar con todos los demás. Vamos a esperar un poquito porque algunas personas están llegando. Si alguien ya conoce... Si alguien ya conoce cómo practicar Mingyue a través de decir EN, pueden decir EN silenciosamente. Y sentir que Mingyue se vuelve cada vez más puro. Los participantes de los ocho meses del entrenamiento y el curso Mingyue. Por favor, vayan a su mejor estado Mingyue. Por favor, vayan a su mejor estado Mingyue. Cuando los nuevos participantes se unen a esta sesión, ellos inmediatamente podrán fundirse en el campo de conciencia Mingyue pura e inmediatamente obtener paz interior. Les enviamos Amor Mingyue a todo el campo de conciencia. El Amor Mingyue nutre la vida de todos. Todos sentimos que estamos seguros y nos mantenemos en el momento presente en el estado de conciencia pura. Conoces tu conciencia con claridad. La conciencia pura se observa a sí misma, se conoce a sí misma con mucha claridad. Si realmente entras en este estado, entrarás en un estado de paz. Porque vas a dejar todo tipo de apegos del mundo exterior y vas a entrar en un estado de libertad. Cuando sientes tu conciencia, te relajas. La conciencia se relaja a sí misma. Hoy vamos a crear un campo de conciencia un campo de conciencia muy pacífico mundial para apoyar todas las conciencias individuales y también para sostener a nuestra humanidad a esa conciencia general, a ese campo de conciencia humano general. Todos necesitamos usar nuestro estado de conciencia pura y nuestro campo de conciencia para fundirnos con el oriente medio. Pues recientemente porque hay luchas y conflictos en esa zona. Los conflictos suceden entre los países entre diferentes creencias religiosas. Y las luchas y peleas crean mucho miedo y mucha confusión. Así que vamos a usar nuestro estado puro de conciencia para fundirnos con esos lugares así que podemos llevar paz a esa área. Los amigos de Chikun de Israel me pidieron que expandamos la buena información de Minjue y Amor Universal para crear paz en todos los corazones y corazón a corazón vamos a usar nuestro estado más puro para fundirnos con nuestros amigos de Israel, de Chikun y juntos nos vamos a fundir con todas las personas de Israel y las personas de Oriente Medio y sentimos que sus conciencias regresan al interior desde el mundo exterior y regresan a su estado de conciencia pura. ellos no necesitan quedar apegados o atrapados en el mundo exterior para sentir miedo regresan nuestro gran y poderoso campo de conciencia sostiene y apoya cada conciencia individual pero hoy hoy en nuestra práctica estamos conectando con la gente de Israel y de Oriente Medio y creamos un poderoso campo de conciencia allí y también lo expandimos expandimos ese campo de conciencia a todo el mundo por ejemplo hoy en India las personas están muy preocupadas y tienden mucho miedo debido al coronavirus así que usamos nuestro campo de conciencia para enviar paz y amor a ellos necesitamos llevar a las personas que tienen que tienen muchos conflictos a nuestro campo de conciencia pacífica corazón a corazón así que si todos queremos beneficiar a los otros primero necesitamos ir a nuestro mejor y puro estado de conciencia hoy mucha gente proviene del curso de Mingyue Kung Fu de ocho meses en esos ocho meses ya hemos construido ese poderoso campo de conciencia y todos abrimos los corazones nos fundimos en ese campo de conciencia abiertos completamente abiertos hoy hoy el tema de la meditación hoy el tema de la meditación es ir a la paz interior profunda recuperando nuestra vida silenciosamente todos necesitan mantenerse ahora en el estado pacífico de nuestra conciencia se apura para recibir información la vida la vida la vida la vida es la transformación de un estado es la transformación de un estado todo el tiempo nuestro estado vital cambia y cambia la comprensión de la vida en diferentes niveles nos permite darnos cuenta que la vida tiene diferentes cambios si comprendemos mejor las leyes de la vida tú vas a poder gestionar el estado de tu vida de una manera mejor practicar Chikun es solo una manera de gestionar la completud de la vida por ejemplo si tú tienes algún problema corporal tú vas al doctor para tomar determinadas medicinas realmente tomar la medicina es la forma de cambiar tu estilo o tu estado de vida cuando en algunos lugares del cuerpo hay algunos bloqueos por ejemplo cuando hay inflamación tú tomas medicina y solo cambia la energía allí y desaparece la información cada vez que tomas medicina es para mejorar tu sistema inmune y el sistema inmune tu sistema inmune recupera el interior del cuerpo cuando practicamos Chikun cuando practicamos Chikun directamente ajustamos nuestro estado de vida usamos el mejor estado de vida para transformar los problemas de la vida del estado de vida si tu conciencia si tu conciencia va a su estado más puro y pacífico tu conciencia puede naturalmente ajustar el Chi de tu cuerpo ajustar tu sistema inmune y cambiar y cambiar las estructuras de tu cuerpo transformando todo tipo de problemas físicos debido a que el estado vital siempre está cambiando en el día en la vida diaria necesitamos conocer cómo cambia el estado vital de una manera positiva de una manera consciente ahora estamos sentados aquí primeramente se siente que la consciencia es un ser primeramente sentimos que la conciencia en sí misma no tiene ningún problema si tu cuerpo físico tiene problemas tú no te preocupas de ello si tú si a ti te importa o te empiezas a preocupar si te importan los problemas de tu cuerpo vas a empezar vas a empezar a crear bloqueos en tu conciencia y en tu chi y vas a tener más problemas en tu vida entonces primero incluso aunque el cuerpo tenga algunos problemas la conciencia se mantiene relajada y pacífica sin preocupaciones sin preocupaciones pero ciertamente tenemos viejos hábitos y cuando sucede algo en el cuerpo y si los otros tienen algún problema siempre nos apegamos y nos preocupamos ahora podemos comprender que es una manera de hacer cada vez más fuertes los problemas así que ahora inmediatamente liberamos la conciencia de todo tipo de problemas corporales de todo tipo de problemas sociales acabo de decir que hay muchos conflictos aunque existan los conflictos puedes no quedarte fijo en los conflictos y no preocuparte tú sabes que hay conflictos pero al mismo tiempo tú te mantienes en estado pacífico manteniendo tu paz interior esta es la manera de transformar los conflictos si tú no vas a tu estado de paz interior solo vas a tener preocupaciones sobre los conflictos y los problemas y vas a tener miedo y esto es como si tú estuvieras intensificando la información negativa porque usas el poder de tu conciencia para soportar o sostener la información negativa porque tu interior realmente ya tiene conflictos muchas personas tienen conflictos internos y crean un campo de conciencia conflictivo y esto puede crear problemas mentales o problemas emocionales y problemas a nivel del cuerpo físico para toda la sociedad así que ahora sientes que tu interior está lleno de paz todos los practicantes se mantienen en ese estado pacífico nuestro interior no tiene conflictos nuestra conciencia pacífica esa información va a través del cuerpo y la energía en el interior del cuerpo se vuelve armoniosa incluso aunque tuvieras bloqueos antes no te importan tú llevas solamente la conciencia pura a través del cuerpo y esa paz interior va a transformar el chi el chi se va a volver armonioso y nuestras conciencias pacíficas conectan juntas formando un fuerte campo de conciencia y ese campo de conciencia puede transformar el chi la energía en la sociedad humana y en la naturaleza en los conflictos en la sociedad y en la naturaleza en los conflictos en la sociedad y en la naturaleza cada vez van a ir disminuyendo más y más hasta volverse armoniosos en la totalidad del universo en toda la naturaleza en la sociedad humana la transformación siempre está sucediendo en cada segundo esa transformación está creada por diferentes informaciones si nuestra conciencia está pacífica está pacífica se mantiene positiva llena de amor universal esa información esa información positiva va a transformar toda la información negativa transformando todo tipo de conflictos y haciéndolos armoniosos ese es un principio del universo ese es un principio de nuestra sociedad humana si queremos ir hacia la paz interior primero debemos soltar todo tipo de apegos si sentimos apego si sentimos apego al mundo exterior la conciencia va a quedar fija en alguna cosa y vas a empezar a preocuparte y a tener miedo y eso va a crear bloqueos y eso va a crear bloqueos los apegos los apegos son bloqueos en la conciencia así que ahora nos apegamos a nada cuando no nos apegamos a nada la conciencia la conciencia se vuelve hacia sí misma habitualmente si queremos no apegarnos a nada es casi imposible debido a que la humanidad se pierde a sí misma durante y ha estado perdida durante largo tiempo los antiguos hábitos de apegarnos al mundo exterior y entonces ¿cómo podemos regresar? muy simple todos todos nos damos cuenta de que cuando nos apegamos al mundo exterior realmente en el interior hay un observador que observa los apegos y tú sabes que te estás apegando a algo por ejemplo si tú te apegas a tu coche y te gusta muchísimo tu coche o si te apegas a tu perro o a tu gato o a alguien tú siempre vas a pensar y cuando piensas realmente tu conciencia observa el coche el perro el gato a la persona y conectas con ello es algo muy simple ahora el observador solo tiene que cambiar la dirección el observador comienza a observarse a sí mismo antes observaba muchas cosas en el mundo exterior pero ¿quién soy yo? y de pronto el observador regresa a observarse a sí mismo y se da cuenta que no es su cuerpo físico algunas personas regresan al cuerpo observan el interior del cuerpo ese es un paso pero no es suficiente necesitamos saber quién está observando el cuerpo que en mi interior hay un observador puro y claro y esa es nuestra conciencia pura muy pura y muy clara la conciencia pura observa observa el cuerpo observa y cuando nos damos cuenta de que el observador es la conciencia pura inmediatamente la conciencia pura se conoce a sí misma y el observador se observa a sí mismo y a esto es a lo que llamamos Ming-Yue cuando el observador se observa a sí mismo tú te darás cuenta de que tú eres tú mismo hay solo un observador es una unicidad es un estado de completud y naturalmente el interior se vuelve pacífico todos sabemos y sentimos al observador interior y este vuelve retorno al interior y se reconoce a sí mismo y entramos en un estado relajado por completo el interior se vuelve pacífico ahora ese observador comienza a observar el interior del cuerpo y en base a los viejos hábitos las sensaciones del cuerpo van a influir sobre tu estado de paz interno tu conciencia ya está pacífica pero las sensaciones internas del cuerpo por ejemplo el dolor se refleja en tu conciencia y va a influir en tu estado de conciencia no vamos a esperar ni a dejar que las sensaciones del cuerpo influyan en la conciencia sino que la conciencia necesita activamente conscientemente ir al interior del cuerpo y transformar los bloqueos internos cuando la conciencia pura transforma los bloqueos internos del cuerpo los bloqueos del cuerpo desaparecen y ya el cuerpo no va a poder influir en tu conciencia tú vas a tu estado pacífico cada vez más profundamente tú vas a ir a ese estado de conciencia puro y profundo y se va a volver estable esa conciencia profunda puede transformar el chi interno del cuerpo y vas a sentir que el cuerpo en el interior también se vuelve más pacífico así que vamos a experimentarlo la conciencia se ha vuelto más pacífica y luego transforma el cuerpo abriendo los espacios del cuerpo a un nivel muy fino y el interior del cuerpo esos niveles de chi muy finos se abren muy bien y esa conciencia de alto nivel se vuelve pacífica la conciencia y el cuerpo de chi tienen ese tipo de relación todos observamos nuestra propia conciencia pura nos relajamos la conciencia pura viene al centro de la cabeza se llama palacio shenji observa el interior del palacio shenji nuestra conciencia pura tiene una ligera y amable intención es la intención de observar el centro de la cabeza escucha el centro de la cabeza dice shenji silenciosamente para sentir la vibración en el centro de la cabeza siente la vacuidad pura en la vibración suave y y y y y y y y y Relaja el espacio interno de la cabeza. El interior de la cabeza se vuelve un espacio pacífico y vacío. Todas las células cerebrales se vuelven un espacio puro y vacío de Chi. Especialmente observad la frente. El interior de Yin Tan se abre. La puerta del cielo, el tope de la cabeza se abre. La parte posterior de la cabeza se abre vacío. Todo el espacio de la cabeza se relaja. Se abre. El interior de la cabeza se abre. Se abre más. Se relaja más. Y te vas a ir volviendo cada vez a un estado más y más lleno de paz. En este estado de paz profundo, La vida se recupera por sí misma. Puedes sentir en este estado de paz muy profundo que el espacio interior se funde con todo el espacio universal naturalmente. Y el orden del Chi universal universal. La transformación del Chi universal va a reorganizar y regularizar el espacio de Chi interno. El espacio interior de la cabeza se abre. El espacio interior de la cabeza se abre. El espacio interior de la cabeza es un espacio infinito y puro. Tu sientes la conciencia pura. Tu sientes que la conciencia pura está muy clara. La conciencia pura está muy clara. Es muy, muy clara y pura. está llenando todo el espacio interno de la cabeza, fundiéndose en una sola unidad. Ahora decimos, silenciosamente, y sentimos que el espacio interior de la cabeza se vuelve cada vez más y más fino. Y el interior se vuelve más lleno de paz. Silenciosamente. Silenciosamente. Silencio. Silenciosamente. El espacio interior de la cabeza, todo el espacio de las células cerebrales se abre, se abre, se vuelve muy pacífico, con una pequeña sonrisa interior. Usa la conciencia pura para observar el espacio interior del cuello, creando paz y armonía en todo el interior del cuerpo, en todas las células, esta paz se funde con las leyes del universo. Porque el universo siempre se transforma, creando un gran equilibrio para todo. Nuestro interior ahora está completamente abierto y cuando se funde con el universo, lo hace con ese orden armonioso y nuestro interior es transformado y se vuelve muy equilibrado y muy saludable. Bien. La conciencia pura abre el espacio interior del cuello. Se abre. Ahora sentimos que esa completud universal armoniosa va a través del espacio interior de los hombros y brazos observando el interior. Se abre. Se abre. Se abre. Se abre. Va a un nivel muy sutil abriendo. Se abre. Se abre. El espacio sutil se abre. El espacio interior del cuello. Nuestros brazos se funden en el grandioso orden universal, muy pacífico. Observamos el espacio interior del pecho. El espacio interior del pecho se abre. El interior de los pulmones y del corazón, el interior de las mamas, se abren. Cuanto más abrimos, cuanto más grande sea el espacio que sentimos, vamos a sentir un nivel más grande y más fino y más profundo. Se abre. Cada vez más y más profundo, más y más fino, cada vez más grande. Nosotros y el universo nos volvemos uno. Dicimos shu. Nuestro campo de conciencia y todo el universo pacífico son una unidad. La conciencia pacífica confía ahora al orden universal. Transforma el espacio interior del pecho. Recuperando el interior. Mejorando el interior. Se abre. Trace. Se abre. Shuu. 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 En el pecho, todas las células abren su ADN. Se armonizan con el universo. Sentimos ese poder grandioso del universo transformando el espacio interior del pecho desde un nivel muy sutil. Inmediatamente, puedes sentir que el espacio interior del pecho se ha vuelto armonioso. Vacío, ese espacio continúa expandiéndose y abriéndose. El espacio interior del pecho se abre. Todos los bloqueos se transforman y desaparecen en el inmenso poder del universo. El interior de los pulmones, el espacio interior del corazón, completamente abiertos, se recuperan. Nuestro campo de conciencia y de información y todo el universo, todo ese orden armonioso del universo se funden juntos, creando un gran equilibrio en el pecho. El pecho, en su interior, se vuelve muy saludable. Observamos el espacio interior del abdomen. El espacio interior del abdomen se vuelve vacío. Continuamos continuamente. Continuamos observando el interior y diciendo, Sí, silenciosamente. El espacio interior del abdomen se ha vuelto más y más fino. Continuamos observando a un nivel profundo. Continuamos observando a un nivel profundo. Se abre. Se abre. Se abre. Se abre. Sí, silenciosamente. Se abre. relajado. Dormido, pero no dormido. El espacio interior del abdomen se abre. El espacio interior del hígado y la vesícula biliar se abren. Se abren y se funden en el universo. El espacio interior del páncreas se abre. El espacio interior del bazo se abre. El espacio interior del estómago e intestino se abren. El espacio interior del rígono se abre. El espacio interior del rígono se abre. La vejiga y el sistema reproductor, el espacio interno se abre. Todo el espacio interior del dantien inferior se abre. El espacio interior del páncreas se abre. Se abren de forma continua. A un nivel muy profundo y fino se abre. Espírame. Solo siente conciencia, el campo de conciencia se ha vuelto muy pacífico. El espacio del tantín inferior se funde con el universo. El espacio infinito está muy, muy pacífico. El espacio pacífico dice suavemente. El espacio pacífico dice suavemente. Sentimos que el espacio del tantín bajo se funde en el universo. Y cuando esto sucede, el universo transforma y armoniza el espacio interior de Chi de forma silenciosa. Y el interior se vuelve más y más armonioso. Observa el espacio interior de la columna vertebral. Se abre. La columna vertebral se vuelve un espacio infinito y vacío. La columna vertebral se vuelve un espacio infinito y vacío. La columna vertebral se vuelve un espacio infinito y vacío. La columna vertebral se vuelve un espacio muy armonioso y saludable. Observamos los glúteos y el espacio interior de las piernas. Observamos glúteos y el espacio interior de las piernas. Sentimos el espacio interior de la articulación de la cadera. Sentimos los glúteos y el espacio interior de la espalda. Perdimos los glúteos y el espacio interior de las piernas. tobillos y espacio interior de los pies se abren todo el interior de las piernas es vacío y ese espacio vacío se expande y se abre siente siente que el espacio interior de las piernas se ha vuelto muy pacífico muy armonioso observa todo el espacio interior del cuerpo de chi vacío siente la totalidad del cuerpo ya se ha fundido con la totalidad del universo y se ha vuelto uno todo el universo pacífico continuamente se abre siente 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 y nos fundimos con todo el chi del universo. Ese es el universo consciente. Ese universo consciente confía en sí mismo. Sentimos que el amor universal del universo consciente sentimos que ese universo consciente tiene amor universal, se ama a sí mismo y ama al espacio universal infinito. La conciencia pura ama todos los espacios del universo profundamente. Todas las células están abiertas. Se funden en ese amor universal de ese universo consciente. En todo el espacio y el universo se abre. Muy puro y muy claro. Se abre. Esa conciencia de amor universal es muy poderosa, es un orden armonioso, muy poderoso del universo. Ese orden armonioso del universo trae armonía, equilibrio a todas las células. Trae equilibrio y y armonía a todos los seres humanos. Trae salud y equilibrio a todo el mundo natural, a toda la naturaleza. Así que sentimos ese poderoso universo consciente. dice shu silenciosamente. Y cada shu hace una hermosa transformación. shu es como el sonido del universo consciente. shu está lleno de amor universal. está lleno de felicidad. shu shu Solo decimos Shui en la totalidad del universo. En todas las células profundamente en nuestro campo de conciencia pura. En todas las células profundamente en nuestro campo de conciencia pura. En todas las células profundamente en nuestro campo de conciencia pura. Sentimos la transformación a un nivel muy profundo y muy sutil. La vida se vuelve armoniosa. La vida y el universo son uno. La vida y el universo son uno. Observa el espacio interior de la cabeza. Observa el espacio interior del cuello. Observa el espacio interior del pecho. Observa el espacio interior del cuello. 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 Observa todo el espacio interior del cuerpo. Observa la conciencia pura. Nosotros somos la conciencia pura. La conciencia pura se funde con todo el cuerpo de Chin. Con amor universal, con una sonrisa interior. Esta es nuestra hermosa vida. Observa a todos en la sesión de hoy. Todos tienen una vida hermosa. Somos uno. Observamos a las personas de nuestra familia. Todos están en paz. Están bellos y saludables. Observamos la sociedad humana. Todas las conciencias están pacíficas, felices, llenas de amor. Observamos Israel. Israel, las personas y las personas de Oriente Medio, todos se han vuelto pacíficos. Pacíficos, corazón a corazón, con nosotros, somos uno. Toda la humanidad y la naturaleza es una completud consciente y armoniosa. Ahora todos se han vuelto pacíficos. Ahora todos se han vuelto pacíficos. Solo experimenten que nosotros somos la conciencia pura en el momento presente. Nos relajamos. Nos relajamos. Hemos practicado la conciencia despierta, la paz interior y la felicidad interior. Hemos practicado el amor universal y el poder de nuestras conciencias puras. Desde ese alto nivel de conciencia transformamos el cuerpo de Chi. Creamos armonía para nuestra propia vida y para el mundo. Creamos armonía especialmente de forma consciente en las relaciones familiares. Esto es muy importante. Y es fácil si encontramos la buena manera. Tratamos de hacerlo por nosotros mismos una y otra vez. En el pasado, los ocho meses del curso Mingyue Kung Fu, muchas personas encontraron la manera de entrar en un alto nivel de vida. y tuvieron buenas experiencias. Nuestro próximo programa de un año comienza el 5 de junio. En el próximo año, en el próximo programa de un año, Necesitamos practicar profundamente para construir un buen fundamento para la propia vida y para la sociedad humana. Le damos las bienvenidas a todos para unirse al programa al curso de un año. Muchas personas van a apoyarte en la comunidad de conciencia mundial. y muchas personas van a apoyarte en los grupos pequeños de diferentes idiomas. Espero que ustedes se unan. Son bienvenidos a unirse a este programa de práctica de un año y que así se transforman en miembros de la comunidad de conciencia mundial. Y así vamos a construir un campo de conciencia despierto, armonioso para toda nuestra humanidad. y ese campo de conciencia potente, fuerte, va a brindar beneficios para cada practicante, para la humanidad, para toda la sociedad. Sentimos el momento presente. Este es el mejor estado de vida para nosotros y ese estado se puede mejorar de forma continua. Solo mantente en el momento presente, disfrutando y mejorando. Bien, ahora abrimos los ojos despacio. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.